Continuamos en Expresso Italiano, y hoy tengo el placer de estar en comunicación telefónica con Carlos Malacalza, el expresidente de FedItalia, así que le damos la bienvenida a Expresso Italiano. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buenos días Cecilia, buenos días a la audiencia, buenos días a todos, un gusto hablar con ustedes. Bueno, un placer tenerte acá por primera vez en Expresso Italiano, y queríamos contar un poco de qué se trata FedItalia, sabemos que es la federación que reúne a todas las asociaciones italianas en todo el país, no estamos hablando de nivel nacional, pero conocer los objetivos, los proyectos que hay para este año, pero para arrancar me gustaría, Carlos, que cuentes un poquito tu historia de raíces italianas. Bueno, mi familia es originaria de la región Emilia-Romagna, mi apellido materno es Simoncelli, que es de la región Emilia-Romagna, de la Romagna, de la parte sur de la región, que linda con la marque. Y mi apellido paterno, Mala Calza, es de Piacenza, del norte de la región, de lo que es la Emilia, cercano a Bolonia y a toda la área de influencia, la zona montañosa. Entonces, yo puedo decir que por mi sangre, por mi torrente sanguíneo, corre la región a través, verso la vía Emilia. Soy Emiliano-Romagnolo en la conjunción final. Bueno, mi abuelo es la generación de inmigrantes que vino en los años 30 a la Argentina, desde un pueblo de costa, de la costa del Mar Adriático, que se llama Católica, cerca de Rimini. Y bueno, aquí hizo su familia. Primero tuvo un breve paso por Brasil y luego se asentó en la provincia de Buenos Aires. Y al poco tiempo, bueno, enfermó y como en aquel momento los inmigrantes no tenían una red de contención, empezaron a crear sus asociaciones de mutuo socorso, sus cementerios, sus asistencias. Y bueno, y mi nono, como tantos otros, siempre interactuó con sus paisanos, con sus amigos que venían del mismo lugar de Italia o no. Y bueno, pudo curar sus enfermedades gracias a la solidaridad de los italianos. Y se radicó en el barrio de La Boca, donde se casó con mi abuela, mi abuela, hija de Piamonteses. Y bueno, ahí nació mi mamá, en los años 40. Luego ellos se mudaron hacia Ensenada, que es una ciudad también portuaria. Mi abuelo desarrollaba tareas de patrón portuario, como en Italia, ya que vivía en una ciudad como católica, que era pesquera. Y bueno, y aquí comenzó la historia del resto de la familia, que sin querer, terminó siendo una familia que sin saberlo, me dio a mí un origen Emiliano-Romaniolo. Así que el origen de mi familia, de mi sangre, de mi ascendencia, es de la región Emilia-Romaniola. O sea, como tenés tu corazoncito ahí, digo, bueno, de hecho, bueno, sos consultor de la región, ¿no? Sí, yo soy presidente de la Asociación Emilia-Romaniola del Gran La Plata, desde hace ya algunos años, en mi ciudad. Y desde hace ocho años soy miembro de la consulta del Emiliano-Romaniolo en el Mundo, que es un organismo creado por la región Emilia-Romaniola para ser el vínculo entre la región y la diáspora, digamos. Los Emiliano-Romaniolos dispersos en el mundo. En estos últimos cuatro años se me ha encomendado la tarea de la provincia de Buenos Aires, área metropolitana, con sede en La Plata, la región Cuyo y parte de la Patagonia, de la Argentina, y Venezuela, en el Caribe. Como áreas en las cuales yo tengo que animar y promover e incentivar la participación de la comunidad Emiliano-Romaniola en distintas actividades, proveerlas de ideas, proyectos, compartir proyectos que puedan ser realizados en distintos ámbitos. De hecho, nosotros, junto con la entidad de Mar del Plata, Próter, que preside Alberto Becchi, también consultor, hace cinco años firmamos un acuerdo de cooperación mutua con Casa Artusi, que es la meca de la cocina italiana para toda Italia, pero que está en la Romania, está en Forlimpópolis, fundada por Pellegrino Artusi, considerado el padre de la cocina italiana doméstica. Así que la raigambre de nuestra cultura en general, Emiliano-Romaniola, se traduce desde hace cinco años en un acuerdo, somos las únicas dos entidades en la Argentina que tienen un acuerdo de cooperación mutua con el instituto más importante de promoción de la cocina italiana. Así que, no solo se versa sobre cocina en nuestra actividad, pero digo, hemos logrado vincular, que un poco es nuestro rol, una realidad de la región, de un ente de la región muy importante, y eso transmitirlo a la comunidad Emiliano-Romaniola, que nos toca animar, en el caso nuestro de la Argentina y parte del Caribe. Es decir, que de hecho, sabemos que son muy activos, es una región que siempre está con actividades, bien lo dijiste, bueno, con Alberto Becchi, que lo tenemos cerca, acá de Necochea, por Mar del Plata, siempre están promoviendo actividades, bueno, difundiendo, bueno, que es lo más importante, ¿no? Eso, seguir transmitiendo la cultura, desde la disciplina que sea, como siempre digo yo, sea arte, música, gastronomía, lo que fuere, pero mantener las raíces italianas, ¿no? Vivas. Nosotros, hace algunos años, trabajamos en otros tópicos, que también son importantes, como es la economía social. La economía social, que es un valor que quizás en América o en Argentina no está tan desarrollado, implica el coinvolgimiento de la industria, o del pyme, o del empresario, respecto de la comunidad que lo circunda, a la cual pertenece, dándole un espacio laboral y formativo a sectores de la sociedad que quizás están marginados por alguna cuestión, o física, o de discapacidad, o de imposibilidad de acceder, o tratándose de su primer empleo. Entonces, creemos que la formación y luego la inserción laboral en un marco social también potencian la actividad productiva y laboral para la comunidad en la que se desarrolla. Entendamos que la Emilia-Romania es una región a la vanguardia en el aspecto de la creación del movimiento cooperativista. Nace en la Emilia-Romania, con Bersani, creador del cooperativismo, podemos decirlo así, sus libros así lo indican, y la experiencia también. La represa económica de Italia, que se da en los años 60, cuando la pequeña unidad familiar productiva y la inserción del vecino, del amigo, del profesional que sabe desarrollar tal o cual tarea, hace que el cooperativismo, que es igualitario, le permita crecer económicamente a Italia, y a partir de ahí, uno de los grandes ejemplos de recuperación económica de la posguerra. Nosotros estamos trabajando con el Cefal de Bolonia, que pertenece al MHIL, Movimiento Cristiano Laboratorio de la Emilia-Romania, y con ellos hemos trabajado un montón de proyectos relacionados a la economía social, ligado a la iglesia, ligado al sindicalismo, digamos, al sindicalismo que representa a los trabajadores, ligado a los sectores, al tercer sector, a la ONG, y ese es un trabajo que también hemos venido desarrollando. Promover el sistema cooperativista y también la economía social. No solo la cuestión de la gastronomía, sino la cuestión de la economía social, que promueve e incentiva la inserción laboral máxima en un país como el nuestro, que vive de crisis en crisis, sin haber tenido guerra, bueno, pero aprender de los modelos que tuvieron guerra y que supieron recuperarse. Entonces, esto también es un poco llevar a la comunidad de Milano-Romagnola en el mundo los modelos que permitieron recuperarse a Italia, fundamentalmente en la región a la cual pertenecen. Es también un rol nuestro promover, difundir y también crear intercambios, intercambios porque durante mucho tiempo hemos hecho intercambios formativos y también laborales a la región. De allá para acá y de acá para allá. Y eso creo que también le permite al joven, que es el futuro de la conducción del sistema asociativo, le permite al joven darse ese baño de realidad, de mundo, que le abre la cabeza y que si el joven entiende el mensaje funciona como boomerang porque cuando regresa le puede volcar la experiencia a sus pares.